Las reacciones de Twitter tras conocer el ganador de Supervivientes 2018 Supervivientes 2018 ha tenido a sus protagonistas en el plató de Telecinco, pero como era de esperar, las redes sociales no se han quedado calladas. El reality fue de lo más comentado en una noche en la que tenía que compartir protagonismo con programas como El Hormiguero o El Comienzo del Mundial de Rusia. Los fans de Sofía se llevaron la palma en una larga noche en Twitter. Supervivientes ha vivido su edición más exitosa en lo que audiencia se refiere, pero también ha sido todo un fenómeno en redes sociales, siendo lo más comentado incluso en días con mucha información. A pesar de cambios de gobierno, dimisiones de ministros, polémicas despedidas de entrenadores o el mismísimo Mundial de Fútbol, el programa isleño se ha llevado la atención de los comentarios en Twitter. Sofía contaba con el apoyo de sus fans tanto en los votos como en los Twins, ya que consiguieron hacer la trending o piquimo farce de su rival, Logan San Pedro, convirtiendo a Logan como uno de los temas más comentados de la noche. La amistad que han forjado Sofía y Raquel ha unido a sus fans en contra del asturiano y han utilizado el mote que le puso la peluquera en la isla para su desgracia. Por si Logan no hubiera tenido suficiente con perder los 200 mil negación por un ajustado porcentaje, parece que la vuelta a España va a ser más complicada de lo que él pensaba. Después de la selva de Honduras, tendrá que ir a la selva de mujeres y hombres y viceversa, donde tendrá que verse las caras de nuevo con Sofía y Alejandro Álvala y Hugo Paz. Su cara mientras Jorge Javier Vázquez lo anuncia lo dice todo. Los tuíteros siempre están pendientes de todo, por eso no se les ha escapado un curioso dato. La ganadora de O 2017 y de supervivientes han nacido en la misma ciudad, ambas son de Pamplona. Seguro que poca gente podía imaginar que Amaya y Sofía tuvieran algo en común. Otros han querido mirar más allá y piensan que este año España ha mandado a la Pamplona equivocada a Eurovisión. El final de supervivientes coincide con otros dos grandes momentos del año. El comienzo del Mundial de Rusia 2018 y los exámenes finales que muchos estudiantes están viviendo ahora mismo. Gracias al ingenio de Twitter podemos ver al maestro Joao celebrando los goles de España como un futbolero más o a Sergio y Raquel como dos grandes sufridores esperando las notas finales. Gracias. Gracias.